Bueno, ya definitivamente podemos decir que Tommy Dente es un fabuloso entrevistador. No tiene que dar muchas más muestras de esto, ¿no? En este caso, además, un hallazgo, entiendo yo que no había hecho muchas declaraciones públicas, se animó a una entrevista cara a cara un sobrino de Diego que cuenta algunas intimidades que no conocíamos. Entre otras, esa frase que están viendo en el Zócalo. Vamos a ver un fragmentito. A más de dos meses de la partida del Diego, siguen surgiendo testimonios de personas de su entorno que permiten ir descubriendo particularidades sobre el estado de ánimo del 10 en la última etapa de su vida. Ahora, quien habló es su sobrino, Johnny Espósito, quien contó detalles de su vida cotidiana y explicó cómo lo vio la noche previa a su fallecimiento. Johnny, Johnny es el sobrino, el famoso sobrino de Diego, que siempre ha cultivado un perfil bajísimo, siempre ha cultivado un perfil bajísimo. ¿Cómo lo vivía él? ¿Cómo era para él ser Diego Armando Maradona? También en el último tiempo, él te decía que no, no quería ser Maradona. ¿No quería? No quería ser Maradona. Quería ser Diego por un rato. Yo lo que le preguntaba, ¿qué es lo que querías hacer si no fueras Maradona? Él te decía, ir al supermercado. Algo que lo hace vos todos los días, ¿cómo no? Y ahí te mataba. Pero bueno, él era un amor. Eso, era amor. ¿Qué pequeñas cosas le alegraban la vida a Diego? Lo más sencillo, que mi vieja le haga una sopa paraguaya. Teniéndolo todo, y el tipo con dos cosas, ¿no? Lo hacía feliz, ¿no? ¿Cuál es el último recuerdo, el último momento que recordás con él antes de su muerte? Juan, él muere el 25. Sí. Al mediodía. Sí. Yo sé que vos el 24 estuviste con él y hablaste con él. Sí. No, y el recuerdo, cuando lo despido. Cuando lo despido, que se va a dormir. ¿Cómo estuvo el 24, él? No, bien. Bien. Bien, bien. Lo que pasa es que él ya no quería, él ya no quería vivir. No se dejaba ayudar, no. Él ya no quería vivir. No se dejaba ayudar, no. No sé por qué no, no la peleó como la peleó siempre. Yo pienso que lo mejor habrá sido porque él no, ya no podía patear una pelota. Y yo sentí que él no quería ya más. Que no quería más. No, él no quería más. Cuando él me decía, yo ya viví 60 años y me privé de muchas cosas. Y no quiero seguir así. ¿Diego, venía comiendo bien o le costaba un poquito? No, le costaba. ¿Le costaba? ¿Y estabas ahí? Le costaba pero porque él estaba bajón. No por un problema, sino porque él estaba bajón. ¿Quién lo encuentra, Johnny? Sin reacción, prácticamente inerte en su habitación. ¿Quién lo encuentra? Yo no sé. Yo cuando entré, estaba... Yo estaba sin vida. No, uno no quería que llegue nunca a ser el momento. ¿Sufrió mucho esa mañana? Digo, por el modo en el cual vos lo encontraste. Digo, porque hablan de una agonía, viste, que llevó varias horas. ¿Qué es en ese momento? No, yo pienso que no sufrió. No, pienso que no sufrió. Les va a contar, en dos, tres palabras, quién era su tío. ¿Quién era el ser humano? Era el tío. No. No. La persona más... La persona a la que le debo todo. Y siempre te voy a estar recordando acá. Ella no quería vivir. No se dejaba ayudarnos. Y yo... Sentí que él no quería ya más. Que no quería más. No, él no quería más. Bueno, es Jonathan, Johnny, hijo de María Rosa, hermana de Diego, que nos transmite lo que vivió al lado de Diego hasta prácticamente su último día, porque era del grupito íntimo que estaba con Diego en esa casa. Y nos cuenta, si quieren, la cosa emocional, ¿no? Muy creíble, ¿eh? Absolutamente. Diego dejó entrever más de una vez, y hasta por ahí lo dijo explícitamente, que él, cuando dejó de poder patear una pelota, ya era media persona, él lo decía. Me acuerdo perfectamente cuando él, en algún momento, que lo llaman de Bielorrusia, él tenía la posibilidad de, incluso hasta querían que fueran presidente del club de Bielorrusia, porque lo habían recibido hasta con una camioneta anfibia y no sé qué. Y al poco tiempo lo llama gimnasia para dirigir. Y dice, yo estoy acá porque quiero volver a sentir olor a pasto. El olor a pasto, con el que creció en Fiorito. Cuando él había dejado de sentir olor a pasto, ya no era él. Y bueno, estamos seguros que por ahí la mitad de su vida debe haber deseado no ser Maradona y poder ir, como decía, a su sobrino a su supermercado como cualquiera. Es lo que le tocó, ¿no? Quería dejar de ser Maradona y ser Diego. Claro. Pero él no se puede. Hay un problema. Vos fijate que Diego Maradona, cuando él dice, le dice al sobrino, no quiero ser Maradona, quiero ser Diego. Ser Diego también es un peso. El Diego es un peso. Maradona no podía escapar del mismo, precisamente porque no podía ser Maradona, porque es uno de los hombres más famosos del mundo. No podía ser el Diego, porque el Diego también es uno de los hombres más famosos. ¿En qué se hubiera tenido que convertir Diego para no ser él? Él quería ser un simple mortal. Exactamente, pero eso no era posible. Y no era posible no por él. Lo que no lo hacían posible eran todos los demás. Muy linda nota de Tommy. Pero claro, él mismo dijo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dijo que no hay un libro que te enseñe cómo se vive siendo Maradona? Y de hecho, miren que han abandonado el fútbol Pelé, Platini, Cruyff, enormes jugadores de fútbol, famosos mundialmente, Walter. Sí, sí, sí. Y pudieron retirarse e ir a un supermercado. No, pudieron ser felices. Maradona no. Sí, cuando yo ayer decía que era el hombre más importante de la historia de Argentina, hubo algunos mensajes que me llegaron de las redes. Lo que generaba Diego en todo el mundo era incomparable, incluso en la era pre-globalización. Igual, perdón, me aguantó. Donde no había internet. Lo que generaba Diego en cualquier lugar de la tierra donde lo pisaba, ningún cuaderno vivía en el fútbol Pelé. ¿Se puede entender que hay gente que no lo haya querido? Pero a ver, es cierto que Diego generó pasiones como pocos o tal vez como ninguno, pero eso no lo hace una personalidad importante, ojo. Importante es a Marci. Pero perdón. Importante es a alguien que cambia la vida de los demás. Y la realidad es que Diego dio alegría. Se puede discutir, ¿eh? Pará, Diego dio alegría, pero no le cambió la vida a nadie. No, no, para mí sí le cambió la vida a gente. Pero los chicos, los jóvenes, la generación que lo conoció a Diego, ¿quería ser Pelé? No. Los chicos querían ser Diego. Sí. Esto es, nadie quería ser Pelé, es que terminó como funcionario, por mejor jugador que haya sido. Terminó como un funcionario, no terminó como un ídolo. Uno puede entender que a alguien que no le gusta el fútbol, diga, tanto lío por un gol a los ingleses, o por un Mundial inolvidable, o por el mejor gol de la historia en los Mundiales. Pero la verdad es que lo vimos sobre todo después que falleció en el mundo, lo que pasó en el mundo. Absolutamente. Ahí estuvimos tocando. Con homenajes en China, en Rusia, en África, en Arabia. No, pero además las historias esas, por eso yo en ese punto no estoy tan de acuerdo con Gaby, porque yo creo que sí hay gente a la que le cambió la vida. Porque hay gente, digamos, para la que Diego tiene anécdotas indirectamente con Diego, fundacionales en la relación con su padre, en los momentos de su vida, en la posibilidad de tener una esperanza. Por eso creo que mucha gente no quería ser Pelé, pero creía que querían ser Diego. Claro. Porque Diego, o sea, salió de la nada. Sí. Madrena tenía...